Música Hola a todos, soy Miku y estamos aquí en otro vídeo más de Monster Legends Y esta vez os traigo el análisis de Quijote Posiblemente el último premio del próximo laberinto que saldrá en Monster Legends Vamos, digo yo que será el próximo, no lo sé realmente Pero bueno, seguramente sea eso Premio del laberinto, los caballeros y el castillo Creo que se dice en español o si no en inglés The Knights and Castle Maze Así que bueno, este evento ya digo, es posible que sea el siguiente Porque están ya los monstruos en Monster Grand Al fin y al cabo el siguiente evento que viene después de la carrera actual es un laberinto Pero lo que no estoy seguro es si va a ser el laberinto de Don Quijote O el laberinto demoníaco donde saldrían los monstruos de Inerator, Legión y Sulfagus ¿Vale? Que también está por ahí pendiente ese evento de salir Así que nada, ya mañana cuando salga el laberinto veremos si es este o el otro La verdad es que da un poco igual porque igualmente esto es simplemente el análisis de Don Quijote Así que vamos allá Y nada, decir que Quijote es un atacante de metal Tiene bastante fuerza y tiene unos combos la verdad un tanto raretes Y me ha parecido bastante interesante la estrategia que se podría seguir con Quijote Y un monstruo que la verdad se le puede sacar mucho partido y es muy bueno Sobre todo si las cosas funcionan como las tengo yo en mi cabeza Porque a lo mejor luego cuando lo pruebo en combate, en PvP, no funciona tal y como yo pensaba Pero bueno, yo diría... ahora veréis a lo que me refiero Pero yo creo que hay un par de combos que podrían venir bastante bien y debería de funcionar todo correcto Así que bueno, el rasgo pasivo de Quijote Que por cierto, si digo Don Quijote, entendéis también que estoy hablando de este monstruo Que realmente este monstruo representa a Don Quijote Pero bueno, se llama Quijote a secas Y la cosa, ¿no? Rasgo pasivo endurecido 20% de esquivar efectos negativos Pertenece a tres libros, legiones del bien, familias y superhéroes Y luego pues se le puede equipar espada y la armadura como reliquias Así que bueno, vamos a pasar a los ataques Porque bueno, de las estadísticas poco decir Decir que bueno, que tiene bastante fuerza Y que la velocidad no ha estado del todo mal, ¿vale? Pero en cuanto que veáis los ataques Veréis que realmente este monstruo queda muy claro que es un atacante Atacante que por cierto, yo creo que con una runa de fuerza le basta Así que ahora veremos El ataque especial, Go Hidalgo Lo que hace es múltiples enemigos de 90 de daño Así que es muchísimo, muchísimo el daño que tiene en el ataque especial Lo que pasa es que bueno, no tiene ni efectos negativos ni nada por el estilo Así que este ataque pues es más que nada para matar a todos los enemigos de un golpe siempre que te salga Ya que bueno, yo creo que Quijote si tiene equipada una runa X de fuerza Con un grupal de 90 deberías de cargar todos los enemigos Creo, a lo mejor no Porque los enemigos tienen alguna que otra runa de vida y tal Pero vamos, el daño de 90 es bastante, bastante elevado Luego en ataques de categoría 1 tenemos Ingenious Gentleman, ataques de 40 de daño con 0 de cooldown Tenemos otro individual de 40 con un turno de cooldown pero que aplica sangrado Y por último un ataque que así mismo segura un 30% De momento de aquí, nada que llame la atención Vamos con los ataques de categoría 2 En categoría 2 tenemos Bálsamo para los Caballeros Que sería un ataque así mismo que se da damage boost y precisión Y además por 0 de cooldown, por lo tanto un ataque que está bastante, bastante bien Y ahora veremos sobre todo para qué se puede utilizar también esta precisión Que no es solo para que no falle los ataques sino para matar instantáneamente a un rival Ahora, yo creo que eso debería de funcionar así Ahora veremos En cuanto a este ataque, Good Nor Bad Last La verdad que me ha extrañado porque es un individual de 35, pon aquí Que aplica sangrado, ah vale, pero aplica sangrado a todos los enemigos Aún así no me cuadra mucho porque tenemos un ataque de categoría 1 Que tiene un turno de cooldown y tiene 40 de daño Lo único que es sangrado es individual, no sé La verdad que no me parece que a cambio del que el sangrado sea grupal Pierda daño y gane un turno de cooldown, es que no sé La verdad que no me parece un ataque muy bueno para ser de categoría 2 Pero bueno, ahí está el ataque Luego tenemos Walk and Read que es un individual de 55 de daño con 0 turnos de cooldown Así que tenemos, ya vemos, varios ataques con 0 turnos de cooldown Así que este monstruo es, pues por así decirlo, bastante inmune a las recuperaciones activadas No le van a joder demasiado porque la verdad que quitando los ataques de categoría 3 Los otros pues no tienen mucho cooldown que digamos Y bueno, pasamos a lo interesante que son los ataques de categoría 3 Aquí tenemos para empezar Balm of Fierabras En este caso es un ataque que se da a sí mismo básicamente dos opciones Opción número 1 se da a sí mismo triple daño Opción número 2 se da a sí mismo triple daño Y posesión durante dos turnos Este efecto que pone aquí de Resenly Possessed Es lo que saldría en tu monstruo, entiendo Una vez que se le haya terminado los dos turnos de posesión Porque aquí no pone nada de que se vaya a poner este efecto positivo Por así decirlo Este efecto positivo es el que sale Tras haber salido de una posesión de dos turnos Esto si no me equivoco es algo que añadieron hace poco A raíz de que, bueno, ahí veíamos monstruos como Piuchus Y otros más que hay por ahí que tienen dos turnos de posesión Y la verdad que estaba muy roto porque te poseían dos veces y dos veces y dos veces Y de dos en dos y no había forma de quitarse las posesiones nunca Así que está bien que cuando la posesión sea de dos turnos seguidos Te pongan este efecto positivo después Para que en el tercer turno no te puedan volver a poseer Entonces, bueno, este ataque está muy bien Sobre todo si se fusiona o se comba Con un ataque de quitar efectos negativos que tenga un support Por ejemplo, Rocigón, el caballo de Don Quijote Que también saldrá en este mismo evento Ese caballo es un support Ya veremos también su análisis en el canal Y tiene un ataque que quita efectos negativos Por lo tanto, si este ataque sale mal Y nos da posesión a nosotros mismos Pues nos la quitamos con ese ataque Y lo mismo digo para cualquier otro support que haya en el juego Que haga cosas por el estilo Así que este ataque realmente es muy bueno Y lo que os digo Puede ser que se aplique triple daño a secas O puede ser que se aplique triple daño y posesión Las dos cosas Así que es como un moneda O sea, tiene una moneda cara o cruz Cara sale bien, cruz sale mal Imagino que será de un 50% cada opción Pero vamos, aquí la verdad es que en cuanto a porcentajes No pone nada Pero vamos, yo para no jugársela Lo que haría es tener en el equipo un monstruo Que quite efectos negativos Para que así, si se da triple daño y posesión Durante dos turnos En el turno del support le quitas la posesión Y tienes un triple daño durante dos turnos Pues básicamente de forma gratuita Y bueno, tenemos luego ataque de... Otra vez ataque de categoría 3 Grupal de 45 de daño Con dos turnos de cooldown solamente Y pues eso, que gasta 27 de energía Así que ataque también bastante bueno No es de los grupales más poderosos en el juego Pero oye, 45 de daño Con la oportunidad de triplicarlo con este ataque Podríamos tener ahí un ataque de 45 por 2 Serían 90 más 45 135, si no me calculo mal 135 de daño, ¿no? Que es bastante Así que vamos, 135 de daño Grupal, ya os digo que matáis a todos los enemigos E incluso se podría combar con el ataque bálsamo de los caballeros Porque te da damage boost Que eso es un 50% más de daño Precisión para que no falles Y además es durante tres turnos y dos turnos Por lo tanto se puede combar con el triple daño Así que, lo dicho Este monstruo, vamos, puede tener unos combos muy potentes Y por último Tenemos el ataque que más me ha llamado la atención Que es tilting at windmills Básicamente este ataque tiene 25% de matar instantáneamente a un enemigo Y 5% de hacerlo contra un boss Y ahora aquí llega la pregunta del millón Y lo que yo me he planteado Si tenemos la precisión del ataque este de categoría 2 Este ataque pasa a tener un 75% de precisión Ya que bueno, la precisión nos aumenta eso La precisión un 50% Esto tiene un 25% de probabilidad de acertar En teoría debería, yo creo Que si eso tiene un 25% Pase a ser un 75% Y que el ataque pase de un 95% a un 145% Por lo tanto el ataque no va a fallar Y el efecto puede que sí Pero con una probabilidad muy baja Por lo tanto sería otra forma de matar a un enemigo De forma rápida y sencilla Por lo supuesto tienes esa pequeña probabilidad De que falle También está la opción, ¿vale? De aplicar guardia baja en el enemigo Si aplicamos guardia baja en un enemigo Ese efecto negativo hace que todos los efectos le entren Todos los ataques le entren, si no me equivoco Así que este ataque de muerte instantánea Debería de entrarle sin ningún problema Así que habría que plantear A ver qué monstruos hay por ahí Que comben bien con Don Quijote Si no recuerdo mal Puede ser, es que no me acuerdo ahora mismo muy bien Pero puede ser que Alcanine tenga guardia baja Si no recuerdo mal Y era monstruo de efectos además O sea, que podría ser por ejemplo Muy buen combo con Quijote Uno aplica guardia baja y para los enemigos Y luego llega Quijote Y mata instantáneamente al más peligroso Porque si tiene guardia baja y el efecto no va a fallar Esto no debería de fallar Así que esos son básicamente dos combos Que a mi se me ha ocurrido Que en mi cabeza funcionan muy bien Habrá que ver luego si dentro del juego Todo funciona correctamente Que también puede pasar De que después no conven bien esos efectos Ya digo, yo creo que sí que debería de ocurrir Tanto lo de la precisión Como lo de la guardia baja Pero a saber si este efecto Es considerado un efecto negativo normal Como los demás Y funciona como debería de funcionar todo Pero bueno, es el único ataque La verdad que tiene mucho tiempo de Q-DOM Y gasta bastante energía Por lo demás Es un monstruo bastante equilibrado Tiene bastante fuerza Lo que no tiene es mucho daño De forma individual directa O sea, tiene un individual de 55 con 0 de Q-DOM Pero no tiene tampoco Lo típico de individual de 70 de daño Pero la verdad que es un atacante Un tanto distinto Yo lo veo bastante bueno Y en cuanto a los cuatro ataques Que yo le dejaría Pues lo tengo bastante claro Le dejaría el triple daño A posesión de dos turnos Posiblemente Luego el damage boost más precisión Dos ataques Tercer ataque posiblemente El de muerte instantánea Y el grupal de 45 El ataque que yo no le dejaría Posiblemente sería el individual de 55 Porque si quisiese matar a un enemigo Lo intentaría hacer con el muerte instantánea A lo mejor hay alguno que no le gusta esta idea Y prefiere dejar el individual de 55 También está bien Pero ya que tiene algo especial Prefiero dejarle lo especial al Quijote Porque para utilizarlo como un atacante normal Utilizo, yo que sé, a Roxen Que es mejor como atacante normal Tiene más daño individual y grupal Lo bueno que tiene Quijote es, ya digo El combo del triple daño con la posesión Que se puede arreglar Teniendo un quitar efectos negativos en el equipo Y el tema de la muerte instantánea Que con guardia baja o con precisión Tiene pinta de que también va a ir muy bien Así que si le quitas esos ataques Al final lo que tienes es un atacante Normal y corriente Sin nada especial Así que yo considero que Que estos ataques son bastante necesarios El bálsamo de los caballeros Quizás no tanto Pero es que lo que he dicho antes Se podría combar junto al triple daño Y encima te está dando precisión Que te ayuda para la muerte instantánea Y para no fallar el grupal Con el triple daño y el damage boost Porque sería una gran putada Que te dediques a potenciarte Durante dos turnos Y el tercero coja Y falle el grupal Entonces La precisión yo creo que viene muy bien Y bueno básicamente Poco más que decir de Quijote Ahora subiré también al canal El análisis de Rocigón Que ya digo que comba bastante bien con Quijote Porque al fin y al cabo es un support Y tiene ese efecto que hemos hablado De quitar efectos negativos Así que pues eso Seguramente vaya muy bien Tener a los dos juntos Y decir que Quijote Lo más probable es que sea El último premio del laberinto Porque vamos He visto a Rocigón Y Rocigón por sí solo No es que sea realmente bueno Y el otro Panthus es un épico Que a lo mejor No sé si subiré el análisis Seguramente sí Pero la verdad Que no llama demasiado la atención Panthus Así que Bueno Perdón Rocigón Bueno ya no sé ni lo que digo Pues eso Que Panthus es épico Y Rocigón no llama mucho la atención Que me estoy liando yo solo Así que Don Quijote Pues tiene Toda la pinta de ser el último premio Que casi siempre El mejor de todos Es el último Así que pues Yo no creo que lo consiga Porque en los laberintos No suelo llegar muy lejos Así que si en algún momento Lo dan por células en Monsterwood Como hago siempre Lo crearé Y os traeré la review al canal De momento Pues bueno Tenéis un análisis Yo creo que bastante completito Ya que este monstruo Lo único que faltaría Es probar en PvP Cómo funciona exactamente Ese instant kill Por lo demás No creo que haya Mucho inconveniente En entender cómo usarlo Ni nada por el estilo Así que bueno Espero que os haya gustado este vídeo Y nos vemos en el siguiente Adiós ¡Suscríbete al canal!